¿Pasan los años para mí solo o no? Yo la primera vez que te vi, te vi en 49 y 124 en la iglesia con Pérez Esquivel. En el 80. Ahí te conocí. Le hemos presentado un plan a 35 años de construcción de buques para reactivación de la industria naval y apoderamiento de los fletes, porque los fletes hoy los hacen las multinacionales. Tenemos trabajo en Argentina durante 35 años para aproximadamente, si no me falla la memoria, entre 100 y 150 mil personas. La tarea de hoy del lastillero es una tarea fundacional por segunda vez. Hay un modo de producir argentino que viene de los principios de la patria. El Estado empresario es el que reemplaza a la burguesía nacional de los países centrales. Sin Estado empresario nosotros no tendríamos acero, no tendríamos industria naval, no tendríamos energía atómica, no tendríamos nada de eso. Antes de eso, Irigoyen, radical, el peronismo no existía, crea YPF. Es la primera petrolera estatal del mundo. El Estado empresario es muy temprano en la Argentina. Somos tan buenos los argentinos que no solamente somos capaces de copiar el pasado, sino que somos capaces de copiar el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!